Unas cuantas palabras, escúchalas bien, cosas que nunca dije, te las hago saber Un montón de gatos en mi habitación, en mis sueños te metes sin autorización De repente apareces y me haces volar, tres metros sobre el cielo tú me haces llegar Mi vida eres tú, nunca he dicho que no, para qué ocultarlo si ya lo sabe Dios No te pongas nerviosa, no me pidas perdón, solo cierra los ojos y acepta esta flor Tenerte a mi lado es una bendición, vamos a intentarlo por el bien de los dos Aunque tú estés con otros, virgen tu corazón, hay que recuperar el tiempo que nos robó Y volver a sentir toda esta pasión, no pongas pretextos, vuelve mi amor Y si, en la descendencia No, porque tus errores me tienen cansado, porque nuestras vidas ya todo ha pasado No, porque no me has dado un poquito de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura No, porque no vivimos lo mismo de ayer No, porque ya no extraño, como antes tu ausencia, porque ya disfruto, aún sin tu presencia Ya no queda esencia, del amor de ayer No, aunque me juraras, que mucho has cambiado Para mi lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca, que vuelva jamás Mi pura penorteña Un debido Incorporados traigo yo los sentimientos Ni idea tengo, como fue que te perdí Tú decidiste salirte de mi vida, no sé por qué si de mí todo te di Y a veces siento salir ir detrás de ti, y suplicarte a hablar con el corazón Y probarte que regreses a mi vida, pero el orgullo no deja mi corazón Le dice tonto no te humilles por favor No sé qué voy a hacer, si yo aún te amo Si yo aún te extraño, aún pienso en ti Pero a la misma vez, ya no quiero rogarte Me cansé de llorar, de humillarme así Solo queda decirte, si decidiste irte, te acordarás de mí Si está contigo no es por amor, si está contigo solo es por dolor Ella quiso ver en ti una falsa salida, porque llegaste en el momento en que estaba perdida Si está conmigo es por amor, si está conmigo hoy no es por dolor Tal vez llegué cuando ella estaba confundida, pero yo supe devolverle la sonrisa Ella solo es mía, ella solo es mía, ella solo es mía, aunque no quieras Ella solo es mía, aunque te duela Ella solo es mía, yo soy el dueño de su amor y de sus besos Yo fui quien le sembró en su vientre vida Yo sigo siendo el dueño de sus sentimientos, de sus pensamientos Ella solo es mía, ella solo es mía, tú eres el dueño de su carne y de sus huesos Su vida es toda mía, completamente mía Tú solamente estás viviendo de mentiras, ella solo es mía, siempre será mía Y así suena la misión orteña ¿Y quién dijo que no, primo? ¡Puro Robledo! ¡Vamos a expirar ti! La luna es la luna que me dio Cuando mire tu servicio ante la gente Al principio no pensé que eras tú Te confieso que te miras diferente Te lo juro no pensé volverte a ver Mas me da gusto mirarte aquí de nuevo Te confieso que me pones muy nervioso Pues al verte en mí regresan los recuerdos Y ahora que estamos aquí dime una cosa Dime si sientes lo mismo que yo Dime si quieres volver a estar conmigo Porque yo quiero entregarte completito el corazón Si tú quisieras intentarlo de nuevo Yo te daría mi vida Pero tengo miedo de volver a sufrir Que vuelvas a mentir Que vuelvas a mentir Si tú quisieras intentarlo de nuevo Yo te regalaría mi corazón entero Solo dime que sí Solo confía en mí Yo te juro que te voy a hacer feliz Y como te quiero corazón Yo te juro que te voy a hacer feliz Yo te juro que te voy a hacer feliz Yo te juro que te voy a hacer feliz Yo te juro que te voy a hacer feliz Yo te juro que te voy a hacer feliz Yo te juro que te voy a hacer feliz Yo te juro que te voy a hacer feliz Yo te juro que te voy a hacer feliz Más sin embargo yo te voy a hacer feliz Más sin embargo yo la amo Más sin embargo yo te juro que te voy a hacer feliz Más sin embargo yo te juro que te voy a hacer feliz Más sin embargo yo te voy a hacer feliz Más sin embargo yo te voy a hacer feliz Más sin embargo yo te voy a hacer feliz Más sin embargo yo te voy a hacer feliz Más sin embargo yo te voy a hacer feliz Más sin embargo yo te voy a hacer feliz Más sin embargo yo te voy a hacer feliz Más sin embargo yo te voy a hacer feliz Más sin embargo yo te voy a hacer feliz Más sin embargo yo te voy a hacer feliz Más sin embargo yo te voy a hacer feliz Más sin embargo yo te voy a hacer feliz Más sin embargo yo te voy a hacer feliz Gracias.